Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Aquí les traigo, El Patriota. El Patriota, The Patriot, 2000, es una película épica de guerra dirigida por Roland Amorick y protagonizada por Mel Gibson. Ambientada durante la guerra de independencia de los Estados Unidos, la película sigue a un hombre que inicialmente busca evitar la guerra pero termina liderando la resistencia contra los británicos. Resumen. La historia se centra en Benjamin Martin, Mal Gibson, un veterano de la guerra franco-india y viudo que vive en Carolina del Sur con sus siete hijos. Aunque es un hábil guerrero, Benjamin es pacifista y rechaza involucrarse en la guerra de independencia que se está gestando. Está atormentado por su pasado violento y desea llevar una vida tranquila como agricultor. Sin embargo, su vida cambia cuando su hijo mayor, Gabriel Heath Ledger, se alista en el ejército continental para luchar contra los británicos. La guerra llega al hogar de Loss Martin cuando las tropas británicas, bajo el mando del despiadado coronel William Tabington, Jason Isaacs, saquean su propiedad, queman su casa y asesinan brutalmente a su hijo menor, Thomas. Devastado y lleno de ira, Benjamin decide tomar las armas para vengar la muerte de Thomas y proteger a su familia, con la ayuda de sus otros hijos y algunos amigos. Forma una milicia guerrillera que emplea tácticas de combate poco convencionales, emboscando a las tropas británicas y ayudando a debilitar su avance. A lo largo de la película, Benjamin y Gabriel luchan juntos en varias batallas clave, incluyendo la famosa batalla de Coupence. En el proceso, Benjamin se enfrenta repetidamente al coronel Tabington, quien se convierte en su enemigo personal. La lucha de Benjamin también lo lleva a enfrentarse con sus propios demonios internos, mientras trata de reconciliar su deseo de paz con la violencia que lo rodea. Finalmente, en un enfrentamiento culminante, Benjamin mata a Tabington, vengando a su hijo y ayudando a asegurar una victoria crucial para el ejército continental. Al final de la película, los estadounidenses consiguen la victoria y Benjamin vuelve a su hogar devastado, donde comienza a reconstruir su vida con sus hijos y su comunidad. Temas y estilo. La película explora temas como la venganza, el sacrificio y el sentido de la responsabilidad familiar. El patriota es conocida por sus batallas épicas y su representación dramática de los horrores de la guerra, aunque ha sido criticada por su falta de precisión histórica en algunos aspectos. El personaje de Benjamin Martin está inspirado en varios personajes históricos, como Francis Marion, conocido como el zorro del pantano, aunque muchos eventos y detalles son ficticios para hacer más épico el relato cinematográfico. Aquí tienes 10 curiosidades sobre la película El patriota, 2000. 1. Inspirada en varios héroes históricos, aunque el personaje de Benjamin Martin está basado principalmente en Francis Marion, conocido como él. Zorro del pantano, también toma elementos de otros héroes de la guerra de independencia, como Thomas Hunter, Daniel Morgan y Andrew Peckens, todos famosos por sus tácticas de guerrilla. 2. Mal Gibson rechazó gladiador por el patriota. Mel Gibson había sido considerado para el papel de máximo en gladiador 2000, pero lo rechazó para interpretar a Benjamin Martin en El patriota. Russell Crowe finalmente interpretó a Máximo y ganó un Oscar por su actuación. 3. Frida Heath Ledger en un papel clave. Para Heath Ledger, quien interpreta a Gabriel Martin, el hijo mayor de Benjamin, este fue uno de sus primeros grandes papeles en Hollywood. Su actuación no ayudó a consolidar su estatus de joven promesa en el cine. 4. Controversia por la representación de los británicos. La película fue criticada por su representación de los británicos, especialmente el personaje del coronel William Tavinton, quien está basado en el realista oficial británico Banastre Tarleton. Muchos historiadores señalaron que, aunque Tarleton fue conocido por su brutalidad, algunas de las atrocidades mostradas en la película, como la quema de una iglesia con civiles dentro, no están documentadas históricamente. 5. Jessen Asics como villano icónico. Jessen Asics fue el encargado de interpretar al despiadado coronel William Tavinton, uno de los villanos más memorables del cine. Isaac se hizo famoso por este tipo de papeles, y más tarde interpretaría a Lucius Malfoy en la saga de Harry Potter. 6. Los efectos especiales en las batallas. Aunque muchas de las escenas de batallas se rodaron con extras y efectos prácticos, también se utilizaron efectos especiales para hacer más realistas las explosiones y las secuencias de combate. Las batallas, como la de Coupence, fueron coreografiadas meticulosamente para reflejar tácticas militares reales de la época. 7. Rodada en Carolina del Sur. Aunque la película está ambientada en Carolina del Sur durante la Revolución Americana, muchas escenas se filmaron en locaciones históricas de la región. Plantaciones reales y casas históricas fueron utilizadas para dar autenticidad a la ambientación. 8. Precisión en las armas y vestuario. Los encargados de la producción prestaron gran atención a los detalles históricos en cuanto a vestuario y armas. Las armas usadas por los personajes principales, como mosquetes y cañones, son réplicas precisas de las armas de la época, aunque algunos elementos fueron modernizados para las escenas de acción. 9. La escena de la iglesia incendiada causó controversia. La famosa escena en la que los británicos encierran a civiles en una iglesia y la incendian generó gran polémica. Aunque no hay evidencia de que un incidente así ocurriera durante la Guerra de Independencia, la escena fue criticada por historiadores británicos por la dureza con la que retrata a los soldados británicos. 10. Mal Gibson improvisó escenas. En varias secuencias, Gibson improvisó algunos de los momentos más emocionales de su personaje. La escena donde Benjamin se derrumba después de la muerte de uno de sus hijos fue realizada con muy poca preparación, lo que le dio una intensidad emocional auténtica. El Patriota es una película que mezcla historia y ficción con gran dramatismo y épicas secuencias de batalla, aunque no siempre sigue la precisión histórica al pie de la letra. Gracias por acompañarnos en esta emocionante exploración. Esperamos que hayas disfrutado del resumen y análisis y que te haya ayudado a conocer mejor esta increíble película. No olvides darle like si te ha gustado el video, suscribirte a El Huroncito te lo cuenta para no perderte ningún contenido nuevo y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Si tienes alguna sugerencia o película que te gustaría que cubriéramos déjanos tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos más sobre el fascinante mundo del cine. Hasta la próxima y que disfrutes de tus próximas películas. Gracias. 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 Gracias.